Contra Tía Santa Marta de la Costa. Ellos contra Junior, sí señor. Ellos contra Junior. ¿Será una repetición de la final? ¿O será por si Junior o Chéalas cierra la corona? ¿Es tu culpa? Sí, sí, por eso, por otra baile. Más, póngale un fundité. Junior perdió y 2-0. ¿Es tu culpa? ¿Es tu culpa? No, creo que sí sigue siendo de 3. Ya el tomo 8 sí es de 5. Vamos a un lindo orfanato contra un jocodrilo con corona. Vamos a ver qué tal. A ver qué pasará. Yo pensé que yo quiero jugar con Wario. También, yo quiero una persona con muchos personajes. O sea, si todo falla, saca a Wario. No, no solo eso. Puedes sacar a Wario, puedes sacar a Olimar, con esa cara en Inkey Rune. Los personajes más raros. Los personajes extraños. Los personajes que nadie usa. Olimar, bueno, al, básicamente, es un personaje de Brol, es un personaje que va a usar. Y que Rune, pues, un main que apenas llegó a Ultimate. Olimar me parece un handsome. Y Wario, pues, supongo que también lo usaba en Brol. Y digo, bueno, creo que lo usaba en más 4. Lo usaba en Smash 4 y digo, no, no. Y usaba en 2 personajes. Vamos a ver qué tal sale el resultado. Y Joker es una persona con muchos personajes. Olimar, yo, que no necesariamente es, claro que sea el malo que sale. Y que Rune tiene opciones de Stoning. Mientras que Jon Link tiene el cine de Stoning. Y que Jon Link tiene muchas opciones de Hump. Pero no mata tan fácil. Y que Rune va tan pesado. Pero bueno, por el tema también del tamaño, ahí es más fácil que le pueda meter. Claro, claro. Lo malo es que también Rul es muy pesado. Rul es bien pesado. Y nuestro Jowling sí es bien livialito. Pues puede ser todavía. Si a otro lado no le doy como ventaja a ninguno de los dos. Todavía, todo depende de cómo peguen la partida. Pues para Pokémon Stadium 2. Pero bueno. Bueno, señores. Nos vamos por Pokémon Stadium para el primero. Millos contra Junior, papá. Para la primera partida Pokémon Stadium, ¿qué veremos? Millos contra Junior. Hubieran puesto ahí unos comentarios abajo Millos y Junior 2, papá. Listo, se fue. Se fue, señores. ¿Quiere ser Jowling azul de Millos? El caimán de Barranquilla. El Junior pudo ejercer un moradito, pero se fue. El caimán de Barranquilla, ahí está. Eso representa a Junior. Bueno, pero iniciando la partida, Joker con buena ventaja de porcentaje de proyectiles. Por el momento, Kion no ha logrado pegas demasiados proyectiles. Pero, pum, pum, ping. Con vitos, con vitos. A que porcentaje de afro no pega. Enrique, grababa todo la ataque. Enrique, aparte de Joker. ¡Uf! ¡Peligroso! Demasiado, que buena. En Zedon, que se nota que estaba premeditado. Sí, sí. A ver, Joker aprovechó la situación y casi pega, se dio un poquito menos shield y rompió el estudo. No, hijo. Lo mataba. Pega muy duro. Si, un de ventaja para Q, pero no mata. ¿A qué mata? ¡No mata! ¡Se salió! Muy buen día ahí. A ver qué ocurre. Bombitas, bombitas. Estas bombitas pero con Jowling. Mata con un downer. Buen inicio de la partida para Q. Sí, creo que él se puede recuperar. Si le hace más daño. Esta partida sigue siendo muy alcanzable para ambos. Pero un copito por parte de Q. Fue en 40% de copi a Q. Ya cuenta de 60% bastante. Pero aquí está mencionando un anuncio. Ya empezamos el top 16. Y él ya está iniciando todo el día de ese rato. Son las 7 ya casi y luego se empezó el top 16. Va para largo. Va para largo, sí. Va para tarde. A la partida. Q. versus. Mantiene 1000 la instancia entre ambos. Es que no tiene por qué acercarse, Q. Me está diciendo que no tengo por qué acercarse. Tengo ventaja de 100%. Sí, claro. ¿Para qué acercar? Tengo preventiles. Puedo campear. Qué marcas. Tengo que recuperar la corona. Tengo que recuperar la corona. Pues si le agarre. Pues si le agarre. Trata de hacer. Una situación peligrosa para un poquito de pronto. Mal día esto. Pero buena kill para Kion Mora. Tiene a un top. El top completo. ¡Te lo ganamos! Uff! Se fue de hambre en toque. Sí, casi. No sale. Mejor toda. No, si lo hubiera matado. Bueno, ha sido hermoso. Operación, bonita. Un momento de vista de Kion Mora. Otra vez. Un par de Kion. Otro 40% por esa. No alcanza a Kion Mora. Tener. Pero. Kion ahorita con una ventaja muy abismal. De una stop completa. Pero todo es compactable. Porque conociendo a Joker. Siempre puede sacar a una perro y hija. Si va a ver si las toca ahí. Y golpe. Lo más que un retaje para el Kion Mora. Uff! Qué impulsante. Ambrito, hambriento. Peligroso. Uy, se murió el Kion Mora. Pero. Lo bueno es que la par de Kion Mora. La partida. Kion Mora. Es alcanzable para ambos jugadores. Kion aprovecha el armor. Y con Vega a través del arma. Muy buena situación. Pasea y se sale del Krap. Pero peligroso. Posible combat. Posible combat. Peligroso el Krokodrilo. Muy peligroso. Situación derecha. Kion leyendo. Un salto. Pero. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se recupera? Buscando la kill. Es asesinado. Kion Mora. Yo quiero ir buscando a Arto Leco del armor. Kion Mora. Buscando como oculto decir una situación peligrosa. Y si lo mata. Kion Mora. Vamos. 1-0. 1-0 para Kion Mora. Y yo con la delantero. ¿Con quién voy? Ok. ¿Quién me acompaña en comentar? Nadie. ¿Rico? ¿Me acompaña en comentar? ¿Me acompaña en comentar los dos? Claro que sí, muchachos. Bueno, pues. Bueno, esta es una que yo quería comentar y me alegra haber llegado apenas. En este momento lo mejor que puedo hacer es comentar esta partida. Porque esto es algo que yo voy esperando mucho tiempo. Entonces, si el viejo César se gana uno, el siguiente game esto va a estar picando. Me va a estar picando. Los campos son muy buenos. Sí. Y César sabe llevarse una stock. La sabe coger en un momento y robarse la stock. Kion fue algo bastante premeditado. Juega bien ventiles. Sí, ahí medio vi cómo estaba todo y lo tenía súper, súper alejado. Entonces, ¿en qué rol? Baila. Ahí se notó el matchup. Ahí se notó el matchup porque Kion, como tiene la ventana, no tiene por qué acercarse. Es verdad. No hay ninguna razón para acercarse realmente. Igual si se mete con el matchup coronazo que tiene súper armos, no hay nada que hacer ahí. No hay ninguna razón para acercarse. Ajá. Ajá. Representando a Bogotá. Aquí está. Listo. Representante de Bogotá contra el representante de Barranquilla. Sí. El Joker nos vino a visitar desde Barranquilla. El man dijo, hey, necesito ir a ese torneo porque va a estar bueno. Ahí está. Ahí está contento de todo lo que me ha dicho. Dijo que la verdad, muchas gracias a Perico por organizar gran parte del torneo. Obvio, gracias a todos ustedes muchachos. Gracias a todos. Gracias a todos. Fue el stream por un momento. Nos podemos ver bien, no sé si nos escuchan. Pero bueno, en la partida lo vamos en Kion con una ventaja de 50% a el Joker. Pero cualquiera de los dos. Ojo ahí, ojo ahí. Bueno, pues ya estamos en la partida. Ahora mismo Kion con una ventaja de 70% peligrosa. El Joker ahí está tanqueando igual, o sea. Está tanqueando, sí. Ahí es cuando Kion empieza a quejar de que Jolin no mata. No lo matas, sí. Clásica frase de Kion. Y ese core no hizo toda la pista. Muy bien. Mer. Mer mata hasta el más pesado. Pero bueno, enterraba. Machear, macho y fuera. Ey, algo que Joker no sabe, güey. Yo solo voy a decir el secreto porque está al lado mío. Es que Kion machea mucho. O sea, ese man machea muy rápido. Sí, entonces si el man no entierra, paila ya. Pues no, peor. Pero bueno, ahí te vamos, todo bien. Situación de ventaja para Kion. Yo creo que está ahí. Compi, compi todo. Listo. Hay todo ese porcentaje. Sí, yo creo que no es posible para volverse a mantener ahí. Kion manteniendo el control. Manteniendo el control de la partida. Sí, cero pánico. No tiene para acercarse. Sí, ciego. La verdad, ese stage es una buena lección para poder tratar de acercarse. Pero igualmente Kion aprovechando la situación, repitiendo la situación del down kill. Claramente buscando de que Joker cometiera un error y llevársela a Scott. Pero Joker no dejándolo. Ey, se baja attack, obvio. El que toca hacer, pero sin embargo igual está en la posición más que no. Un down kill o cualquier combo de John Link. Vale. Pero al mismo tiempo. ¿Eso es Rage? Ey, el coronación lo tiene súper armón en el aire. Sí. Sí, de verdad, no sé exactamente. Porque ahí lo sacó y no le hizo nada antes. Pero Opsmash y lo saca del árbol. Ey, y tankió el primer golpe, ¿eh? Tankió el primer golpe, ¿eh? No importa. No importa. Sí, no importa. Sí, no importa. Ey, Kion, te vas a decirte, ¿está firme? Está firme, ¿no? No deja que yo crea. Sí, eso es que yo crea, está en Losers desde tan temprano. O sea, está... Vamos a ver si se ponen las picas. Lo veo muy difícil porque el match hablar es demasiado complicado para él. Sí, bastante complicado, la verdad. Kion está mostrando como bastante control del match. Sí, le toca pifiar muy poco a Jokeros y no va a pasar a la siguiente. Que no puede llegar a una situación de tener desventaja tan grande porque Kion hasta aprovecha la boqueta. Opsmash. Ya sea, esquina a esquina, como tiene que ser, literalmente. No tiene por qué troll up. Eso, ahora si no hizo upmash. Peligroselo. Peligroselo. Pero como te digo, ya no hizo upmash. Sí, ya se me cuenta que nada más llegar así. Ahí, yo siento, no sé si qué tanto lag tenía eso, pero puedo haber saltado. Bueno, peligroso otra vez. Listo, pero se está recuperando. Ahí toca, se puede poner las pilas bien. Yo creo que eres la verdad, una persona que le gusta. Para hacer combat. Realmente el único personaje en los heavy son buenos para hacer combat. Claro. Vamos a estar en situación así, si aprovechas una ventaja, una apertura y... Sí, esta es la cuestión. Unos tres o cuatro golpes bien puestos. Y ahí para. Uhhh, baila. Muy buena. Muy buena de Kion. Dependiendo de la casita. Igualito al Millos, 2-0 como al Junior. Buena, Kion. Buena, Joker. La re buena. Bueno, quién es ese.